¿Qué es la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Unos delimitadores de carril y unos reductores de velocidad. Eso es lo que hemos recibido ahora. Muchos que los destinamos a los colegios, a la salida de las escuelas y eran elementos de suma necesidad que nos estaban haciendo falta. Una suma bastante importante, más arriba de los 100.000 pesos solo en los conos. Gracias.